Hola, hoy día hemos estado con la RETGE conversando sobre las implicancias del TPP. Es importante para ti, es importante para mí, es importante para nuestros hijos, porque se pone en riesgo la salud, se pone en riesgo nuestros recursos naturales, se pone en riesgo la capacidad del Estado para decidir sobre las inversiones en nuestro país. Dejemos de una vez de ser personas que simplemente esperan a que las autoridades, que en este caso han negociado debajo de la mesa, decidan informémonos, actuemos y mañana vamos a la movilización a decirle no al TPP.